Bienvenidos al canal modelo LR, dispositivo de LTV o de Callpad o de Lego, sería de la filial o del holding de empresas que tiene Lego Este sería el primer dispositivo de LR enfocado directamente para el mercado ruso y países del este Es exactamente igual que el Lego, el Call 1, que tiene las mismas dimensiones, misma pantalla, absolutamente todo Vamos a ver el software que viene dentro de lo que será dentro del dispositivo para ver cómo se comporta Y espero que os guste, dentro vídeo Bueno, vamos a ver este dispositivo nuevo de Lego, vamos a ver su caja Comentaros también que tenéis Lego en Facebook y Lego en la página web de Rusia, seguramente será así Bueno, es terminado, salió al mercado en junio de 2017, a diferencia que el Call 1, que salió en agosto de 2016 Ya me viene abierto por lo que se ve, que no lo he abierto en absoluto Ni lo he visto ni nada Bueno, vamos a ver, con más detenimiento Ruso a tope, yo le pedí la versión global, lo he comprado otra vez de Gearbest Que me ha llegado súper rápido, lo que pasa es lo tenéis de ir a la caja Mirad, muy bien, que traiga el cargador normal Nos va a llegar el modelo que siempre necesita más adaptador Bueno, muy bien fabricado, muy bien terminado, muy bonito Con cualquier color plata, tenéis también la versión en color oro Que también tenéis esta tela de guapo Bien terminado como el modelo de Call 1 Infrarrojos, auriculares, llave auriculares, USB tipo C Altavoces, bocina, sensor de huellas, doble cámara, flash ¿Qué se le puede pedir más para un dispositivo que vale 100 euros o 96 euros Con un ancho de 74,8, 152 de alto y 8,2 milímetros de grosor En un cuerpo de 173 gramos, aleación de aluminio, 5,5 pulgadas LCD, IPS, 1080 x 1920 LRE, ecosistema, LECO Todavía no he conseguido entrar dentro de lo que son los permisos de LECO Tampoco lo he intentado demasiado, pero sí que es verdad que debería de ser algo más fluido Solamente está enfocado para Estados Unidos, para la India, para Japón, para China, para Rusia Podría incluir un poco, más que nada para el acceso directamente a lo que son los permisos de LECO Para las actualizaciones, salgo Un chico me comentó que tampoco le hacía mucha falta el poder entrar dentro de lo que son las actualizaciones Pero para la persona que no tenga la aplicación, pues la verdad que va a ser complicado de activarlo Configurado, me sorprende siempre estos terminales de LECO Que vienen también, que son una pasada, por 95 euros Vamos a ver cómo se mueve su sensor de huellas Vamos a verlo Mirad No es el más rápido del mercado, pero se mueve francamente bien Es el sensor de huellas que utiliza LECO en todo su dispositivo Sus marcos negros, estos marcos negros tan famosos Puerto de infrarrojos Esta zona es de plástico Cancelación de ruido Pero metálico, queda perfecto, se siente súper bien Vamos a empezar a comentar lo que siempre trae LECO Desplazamos y tendríamos lo que sean las notificaciones O le damos al botón, que en otros terminales sería la ventana de aplicaciones La multiventana de diferentes aplicaciones Y LECO lo implementa de esta forma A mí, yo estoy acostumbrado a ello, pero hay gente que no le gusta Vamos a entrar en configuración Tiene lo mismo que está en todos los dispositivos de LECO Una cosa que he observado, que siempre quiero comentarla Pero no os la comento Que podéis bloquear lo que serían los botones Lo tengo configurado así, en accesibilidad Y deshabilitáis los botones Pues si acaso a lo mejor estáis jugando algún juego Y tenéis problemas que le da esto que es involuntario Que lo tenéis con vuestros hijos Entonces automáticamente es algo de recomendar Son diferentes apartados que hay dentro de accesibilidad Que son añadidos Que mucha gente lo puede ver en modificaciones normales Dentro de lo que sería este menú Pero viene dentro de accesibilidad En personalizado podría haber venido, pero no Bueno, tienda de temas Temas online Tiene la misma capa de personalización que trae LECO En todos los terminales Y para mí va francamente bien Yo no, para mí no hace falta Tiene que cambiar lo que es la ROM Ni nada, viene por lo menos a través de Gearbest Siempre, siempre me viene perfectamente Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito De su procesador El modelo de 652 de Qualcomm Sería un octa-core a 1,8 En su frecuencia de reloj de 64 bits Con una gráfica o GPU Adreno 510 Este terminal tendría 3 GB de memoria RAM Con 32 GB de almacenamiento No sería ampliable Al igual que cualquier O todos los dispositivos del Echo Nunca son Para poder ampliárselas Mediante de tarjetas microSD Este terminal viene con dos tarjetas SIM Un detalle Que siempre lo traen Los dos terminales del Echo Algunos solamente traen Un single Con una sola tarjeta La verdad es que lo viene Es que está perfectamente construido No hay ningún tipo de hueco En la parte Que pasa tontería Pero muchos móviles vienen Con una construcción mala A la hora de meter la tarjeta Solamente ya 74.000 puntos en Antutu Ya iremos viendo Se están descargando Lo que son las aplicaciones Vamos a seguir viendo un poco Como sería la configuración De este terminal Y automático Modo de color Natural Suave Vivido Además Su fluidez Siempre es bastante rápida Luz de notificaciones Según he estado leyendo No tenía Pero como tienen La versión Anterior del Echo Pues seguramente Pues esto es exactamente Lo mismo Algún Alguna modificación Más que puedo comentaros Vamos a ver En permisos A la hora de Automáticamente Me viene con lo que es Los permisos de WhatsApp Menos mal Nos van a llegar siempre Lo que son las notificaciones Esto es Detalles Que el Echo Siempre viene un poquillo Pillados Vamos a ver A ver Manager Vamos a entrar Os voy a enseñar Otro espacio Que nunca suele comentar La gente Las aplicaciones Sería aquí en Google Se encontraría En huella digital O contraseña Entráis en Smart Look Y podéis ya tener Un rostro Que será de bloqueo facial Desde el terminal Por si acaso queréis Esto viene en todos Los dispositivos de Google Además que tengáis Smart Mallow Ya viene de esta forma Listo Y podéis Independiente a esto Lo que es la voz conocida Para lo que es El OK Google Que está bien Yo siempre configuro Los dispositivos De esa forma Vamos a ver En todo lo que son Las aplicaciones Para que veáis Como se moverían Este procesador Que se mueve Francamente bien Es que A la hora de descargar Lo que son Las fotos Y a la hora De descargar El contenido No vais a tener problemas Absolutamente En ningún momento Vamos a entrar En Google Maps Que es automático Galicia Es que va súper rápido Seguramente mi Wi-Fi Será el gran problema Aquí con el terminal Pero es que Es súper rápido Se mueve francamente bien Este procesador Vamos a ver su pantalla Vamos a ver su sonido A ver cómo se movería Vamos a saltar 2K Y vamos Vamos a ver El vídeo de siempre Del eje Vamos a aumentar El brillo Veis el comportamiento Buenos ángulos de visión 95 euros Que vale este terminal Peca un poco Lo que son sus bandas No llega a tener Bandas en general Dejaré en la descripción Y ahí mismo En la descripción De la compra Podéis valorar Si tendríais Lo que serían Las redes En de vuestro país 4.2 En su versión De Bluetooth 4.1 Es la versión Del Leco Del Call 1 Cargas rápidas Con su puerto USB tipo C Radio FM Que este apartado No lo tenía Casi ninguno Dispositivo del Leco 4.060 mAh Ya veremos Cómo se comporta Esta batería De 4.060 mAh Que recuerdo bien Me duraba un día Día y medio Sin ningún tipo De problema Sobre este sistema operativo Android 6.1 Marshmallow Vamos a ver El detalle Que puede ser Que os fijéis Más en este terminal Que será su cámara De 13 megapíxeles Una Sony Una AMX 258 Que es la misma Que montaba el Leco El Call 1 Con su dual LED De 13 megapíxeles Una focal 2.0 Es que es exactamente La misma interfaz Que trae Lo que serían Los modelos del Leco Con la variante Que tenemos El poder Simular El modo retrato Este modo retrato Vamos a verlo Como la haría Fluido Sonido De cámara china Pero se mueve Se debe de mover Todo fluido Todo rápido Y mirad Que fotos Ha hecho Que bien La ha hecho Bueno Ya os iré contando Poco a poco Como Se queda En el revisado En el review Voy a ponerle Este bumper De metal Que ya habréis visto Ya Mi vídeo Relacionado Con este bumper Que queda Perfecto Vamos Creo que no me Queda más nada Por hacerle El revisado Lo que sería El unboxing De la caja Vamos a ponerle Mi pinchito Y mi carga Inalámbrica Con su cristal Y ya puedo salir De ruta con él Para ver Cómo se comportaría Este pedazo De móvil Por 95 euros Es un espectáculo Solo bien terminado Que está Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadme un buen like Suscribiros al canal Y en breve Habéis revisado De este Leeré Un saludo